Laura Sarabia, por alcahueta, debe renunciar a su alto cargo en el gobierno. Caracol Radio hizo una seria denuncia por corrupción de cuatro EPS, tres de ellas legalmente intervenidas, que quedaron con tres gerentes interventores EPS. Porque los nombró el gobierno de Gustavo Petro. Ante la denuncia, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, confirmó las denuncias y denunció a esos funcionarios ante la fiscalía. Además, acusó a Mario Andrés Urano, veterano negociante de la salud en Colombia, quien, sin ser empleado de esas EPS, las orientó en manejos inaceptables, que incluyeron invertir los recursos de la salud en las Islas Caimán, país paraíso de los corruptos de Colombia y del mundo entero. Entonces, contra las pruebas, Gustavo Petro salió a engañar hablando solo de la EPS no intervenida y no gerenciada por un petrista, absolviendo así arbitrariamente a sus funcionarios, a sus amigos, y presionando a la fiscalía. Para añadirle a este abuso autoritario, Gustavo Petro puso a Laura Sarabia a exigirle al superintendente de salud que renunciara a su cargo como en efecto sucede. Por Alcahueta, ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo pidió nuevamente la renuncia de Laura Sarabia, la mano derecha de Petro. Robledo está molesto porque Laura Sarabia le pidió la renuncia a Luis Carlos Lear en la Superintendencia Nacional de Salud porque denunció a los propios petristas al frente de las EPS. El ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo se fue lanza en riste contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia. La llamó a Alcahueta y le dijo a través de sus redes sociales que debería renunciar al gobierno de Gustavo Petro. Laura Sarabia debe renunciar a su alto cargo en el gobierno por Alcahueta, dijo textualmente en sus redes sociales. Robledo argumentó su pedido al gobierno porque ella, según él, como castigo le exigió la renuncia al Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, por haberle solicitado a la Fiscalía que investigara por corrección a los directivos petristas de tres empresas prestadoras de salud EPS. Petro, a juicio de Robledo, puso a Sarabia a pedirle la renuncia a Leal porque él denunció presuntas irregularidades en su sector. Robledo recordó la denuncia a Caracorraio que apuntaba a que dineros de la salud habían llegado a paraísos fiscales. Tres de las cuatro EPS intervenidas quedaron con tres gerentes e interventores petristas porque los nombró el presidente Gustavo Petro. Ante la denuncia, el Superintendente Luis Carlos Leal confirmó la denuncia y los denuncian ante la Fiscalía General de la Nación. Además, acusó a Mario Andrés Urán, veterano negociante de la salud en Colombia, quien, sin ser empleado de esas EPS, las orientó en manejos inaceptables que incluyeron invertir los recursos de la salud en las islas Caimán, paraísos los corruptos de Colombia y el mundo entero, afirmó. Petro, según el también ex senador, salió a engañar y habló solo de la EPS y no intervenía, y no gerenciaba por un petristo absorbiendo así arbitrariamente a sus funcionarios, a sus amigos y presionando a la Fiscalía. Recientemente, el obreo también le pidió la denuncia a Sarabia y dijo que, no se recuerda a Colombia en la actuación de un gobierno tan cínica como esta, Laura Sarabia debe renunciar inmediatamente a su cargo. Repudiable la opinión de Gustavo Petro sobre la corrupción entre EPS intervenidas, él insistió que su gobierno no tuvo nada que ver con las actuaciones de esos funcionarios cuando fue en la casa de Nariño la que terminó esos nombramientos. Hace tres meses el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, les abrió investigación a esos funcionarios y, ante la gravedad de lo encontrado, los acusó formalmente ante la Fiscalía. Llevaron la plata a la salud de los colombianos a paraísos fiscales donde los pillos de Colombia llevan lo que se roban, explicó en ese momento. Petro, en vez de respaldar a su superintendente, le pidió la renuncia a Leal, remató. Según ha trascendido, Luis Carlos Leal se volvió incómodo en la casa de Nariño por las decisiones que estaba tomando y las investigaciones que adelantaba, entre ellas a Audiparma, así como a Mario Andrés Urán, un lobista cercano al gobierno. Leal, quien no ha hablado oficialmente ante la prensa por su salida del cargo, sigue en el gobierno Petro. Actualmente fue designado como director del Instituto Nacional de Salud. Durante el paso a Leal por la superintendencia quedaron varias controversias, entre ellas lo que apunta a que las intervenciones a entidades prestadoras de salud de servicio de salud EPS afectadas por la Superintendencia Nacional de Salud durante su administración estarían marcadas por una presunta irregularidad. El ex superintendente habría designado agentes interventores que no cumplían con los requisitos exigidos para administrar esas entidades porque no están registrados en el RILCO. La base de datos de la superintendencia en la que están consagradas las hojas de vida de los profesionales que han demostrado tener conocimiento técnico para gestionar los recursos de la salud.